Estoy segura que esta recetica de pollo relleno sorprenderá a ti y a toda tu familia. Prepárenme sus casas y les garantizo que les va a encantar. Para empezar vamos a necesitar dos pechugas de pollo y vamos a cortar por la mitad de esta manera. No necesitan hacer el corte hasta el final de la pechuga. Hecho esto, vamos a sazonar con paprika al gusto. En seguida también vamos a agregar un poco de sal al gusto. Pimienta negra también al gusto. Y para finalizar una pizca de orégano. Recuerden que ustedes pueden cambiar esos condimentos por los de su preferencia, ¿ok? Ahora vamos a esparcir muy bien. De esta manera. Y ya quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes que nos acompañan. Un besote en el corazón de cada uno de ustedes. Y acá voy a cortar algunas rodajas de tomate. Mis amores, preparen esta recetica en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Y también voy a cortar algunas tajadas de queso mozzarella. Hecho esto, vamos a agregar las tajadas de tomate por encima. Y ahora vamos a agregar también las tajadas del queso mozzarella. De esta manera. Ahora solo es cerrar a las pechugas. Esta recetica es muy práctica de hacer y queda realmente deliciosa. Ahora vamos a hacer unos cortes por encima de esta forma. Para que nuestro pollo quede aún más bonito y más sabroso. Y que los condimentos se adhieran mejor a la carne. Vamos a agregar un poquito de paprika por encima. Y aceite de oliva. Y con la ayuda de un pincel vamos a esparcir todo muy bien. Y cuando esté en este punto vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por 50 minutos. O hasta dorar. Y acá ya quedó lista nuestra recetica de pollo relleno extremadamente deliciosa. Yo siempre preparo en mi casa y a todos les encanta. Preparen esas casas y después cuéntenme acá en los comentarios qué les pareció. Y desde dónde nos están viendo. Así les puedo enviar un saludo muy especial en nuestro próximo video. Y el saludo de hoy es para nuestra seguidora Sara Ortiz de Colombia. Muchas gracias por siempre acompañar a nuestros videos. Un besote y nos vemos en el próximo video. Adiós.